¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. En el programa de hoy queremos hacer un análisis de la consulta popular, a qué hace referencia cada pregunta y las consecuencias de votar sí o no. Para ello nos acompaña en nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el ingeniero César Rón, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano y el abogado Jimmy Salazar, presidente de la Federación de Abogados y del Colegio de Abogados del Guayas. César y Jimmy, bienvenidos, gracias por darnos de su tiempo, que sabemos es muy apretado, pero nos han dispensado un momento para poder conversar. Gracias, un gusto enorme estar aquí. Igualmente Alberto, gracias por la invitación. En este primer bloque vamos a analizar las preguntas de la consulta popular, es decir, la sexta y séptima. Preguntas que, pero ¿qué dicen estas para poder analizar? La sexta pregunta está planteada de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía? Y la séptima pregunta es, ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yashuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Empecemos por la Asamblea Nacional, que después vemos la opinión jurista. Bueno, la pregunta 6, para ir de forma rápida y concreta, conocida como la ley de plusvalía, va a consulta popular, porque es una ley tan mala, pero tan mala, que en vez de generar trabajo, en vez de generar confianza, ha paralizado a uno de los sectores productivos más importantes del país, un sector dinámico como la construcción que da trabajo a miles de ecuatorianos y que contribuye con el 7% del Producto Interno Bruto. Porque no es que la construcción le da trabajo a los arquitectos y a los ingenieros o a los dibujantes, da trabajo a la gente más sencilla de la sociedad, al albañil, al carpintero, al pintor, al gasfitero, al que pega las puertas, las baldosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese efecto multiplicador de la economía que debe venir dada por las leyes, porque la ley es buena cuando da trabajo y muy mala cuando quita trabajo. Entonces resulta que esta ley, no solo que quita el trabajo, está paralizada la construcción, sino que adicionalmente no permite pues el desarrollo del hombre. ¿Qué ser humano no quiere progresar en su vida? ¿Qué ser humano no quiere mejorar? Entonces resulta que cuando usted tiene la segunda venta, tiene que pagarle a un socio que le apareció de la noche a la mañana, que se llama Estado, el 75% de impuestos. Entonces no se puede conculcar el derecho a progresar. Hay que cambiar la mentalidad en el Ecuador. La gente quiere progresar, la gente quiere cambiarse de barrio, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere comprarse una casa más grande. Porque cuando usted es muchacho y es joven y sale de la universidad con una mano adelante y la otra atrás, ¿qué es lo que quiere? Progresar en su vida, pues. No quiere quedarse estancado, pero resulta que la mentalidad del anterior gobierno, que gracias a Dios ya se fue, era conculcar los derechos de los ecuatorianos a progresar. Por eso, en la sexta pregunta, sí. Y la séptima tiene que ver con el tema ambiental, con un tema ecológico. El Ecuador tiene un compromiso con el mundo y hay que proteger y asumir. El punto de vista legal, su apreciación jurídica sobre la bondad de la sexta pregunta y sobre la inserción de este avance o de este cambio en el tema del Yasuní y de las zonas intangibles. Alberto, es muy importante que en el Ecuador, a más de que se aprueben las normas, debe socializarse la norma. Y allí estriba uno de los graves problemas también en la socialización. Mucho se hubiera podido evitar si se socializaba para que los ciudadanos se pronuncien sobre el conocimiento, sobre la aceptación o no de una normativa como era la ley de la plusvalía. La norma jurídica en sí, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la analizas? Es que la analizamos positivamente hoy día, pero positivamente cuando va a dar respuesta a los ciudadanos, cuando los ciudadanos encuentran que a través de esa normativa tienen beneficios, pero en este caso en particular la ley de plusvalía no ha traído beneficios para el ciudadano, ha traído perjuicios para la clase menos favorecida. Y en ese sentido, debemos hoy día ir a votar positivamente y decirle sí, que se deje sin efecto esta ley de... ¿Una norma netamente ideológica o tiene visos jurídicos positivos? Yo diría que esta ley, más que temas positivos, fue netamente ideológica. Desde este punto de vista, al haber sido una ley con tintes ideológicos, respondía a un fin, a un programa de gobierno del gobierno anterior. Esto es un programa socialista. Pero ¿hasta qué punto la norma ética permitía que se imponga una normativa de orden socialista en un país en donde no se había dispuesto por parte de la mayoría realmente un cambio de ese orden? El doctor habla muy claramente. No se sociabilizan las leyes. Es decir, la sociedad no da opinión, a pesar de que aquí en el Ecuador se levantó el pueblo contra esa ley. Y cuando vino el Papa, el gobierno que tambaleaba, se salvó. Este era el tema que se discutía en esos días aquí en el Ecuador. Se fue el Papa, se tracalizaron las cosas, ¡ah! Se le metió la ley. Hoy esto es una radio. ¿Sabe lo que decía la gente? Una ley odiadora. O sea, ni siquiera es una ley ideológica. Una ley odiadora. Y el argumento ahora es de que es una ley para combatir la especulación de la tierra. Si usted quiere combatir la especulación de la tierra, haga una ley para combatir la especulación de la tierra. Porque impuesto a la plusvalía ha existido siempre. Siempre. No es que lo inventó el gobierno anterior y que por primera vez hay un impuesto a la plusvalía. Lo que pasa es que en esta ley, con estos caracteres y visos de ideología y de odio al progreso, por eso digo, hay que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad de los ecuatorianos tiene que cambiar de ser una mentalidad pequeñita a ser una mentalidad grande de avanzar, de progresar, de crecer, de innovar, de hacer, de crear. Entonces, la riqueza no es mala. La riqueza es buena. Y hay que generar riqueza para poder repartirla. En cuanto al tema Yasuní, en cuanto al tema reservas, se habla de la conveniencia o inconveniencia de dejar enterrado el petróleo. ¿Qué pesa más? ¿La extracción del petróleo en beneficio de nuestra economía o pesa más la conservación de los espacios verdes? Es que hay que buscar el balance justo entre el desarrollo del hambre y el cuidado de la naturaleza. Eso se llama desarrollo sustentable. ¿Qué ha pasado en el país? ¿Fracasó el proyecto de dejar enterrado el petróleo en el Yasuní? Porque en eso también el gobierno anterior lo hizo mal. Entonces, no recibió la confianza internacional. Porque para esto hay que generar confianza para que le den dinero, los aportantes en el mundo desarrollado para dejar enterrado el petróleo. Entonces, creo que alcanzaron a recoger, creo que 100 millones de dólares. Nada. Entonces, el Ecuador tenía necesidad de explotar ese petróleo para su desarrollo. Jimmy, el cambio de la normativa jurídica, pese a que en la Constitución se establece una conservación de la naturaleza, una protección a la naturaleza, el haber permitido la explotación petrolera en ciertas zonas del oriente y ahora el regreso constituiría una regresión de derechos? Por el contrario. Es necesario, porque hay que ponderar con qué podemos solucionar la problemática en el Ecuador. Y si solucionar la problemática en el Ecuador para vencer el hambre, para que haya desarrollo, para que haya progreso, tenemos que explotar partes de la naturaleza, pues bienvenida. Con eso, si vamos a generar riqueza, si vamos a hacer que los niños tengan acceso a la educación, que los niños tengan acceso a salud, que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo, bienvenida entonces esa explotación. No hay regresión de derechos. Tenemos que ver, ponderar en qué posición está el derecho de la naturaleza, la naturaleza como tal y el ser humano. Y allí tenemos que ponderar y el ser humano va a tener prioridad en todos estos ámbitos. Por eso es necesario que se dé la apertura para que se siga y se siga extrayendo en lo que más pueda, de qué sacamos en el Ecuador teniendo muchos minerales, muchos petróleos y una serie de riquezas enterradas mientras el pueblo se muere de hambre. Se ha dicho de que los planes y programas de candidatos que no ganaron son los que se están poniendo en práctica a través de la consulta popular. ¿Usted qué piensa? No, de ninguna manera. La consulta popular es un largo proceso de diálogo con el pueblo ecuatoriano, de cambios que se necesitan en el país. Es la última oportunidad que tenemos los ciudadanos, porque la consulta popular no es ni de los políticos ni de los partidos políticos, es de los ciudadanos. La última oportunidad que tenemos los ciudadanos de desbloquear al Ecuador, ¿de qué? Del abuso de poder, de la institucionalidad que tenemos que recuperarla, de la independencia de poderes, de la transparencia que no existe en el país el día de hoy y de algo que es fundamental, de la alternancia democrática que estaba dado por la constitución de Montecristi, donde en plebiscito, en referéndum, el pueblo ecuatoriano votó por la reelección por una sola vez. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, levantando la mano, se hizo una reforma sin consultarle al pueblo ecuatoriano. Entonces, qué importante es ir al pueblo para que el mandante diga lo que quiere. Ya vamos a tocar ese tema. Jimmy, luego de que se dé la votación del 4 de febrero, ¿cómo se operativizará jurídicamente las reformas que se implementen a través de las respuestas de las preguntas? Bueno, habiendo este sistema de consulta y enmienda, debe regresar, una vez que tenga los resultados, el Consejo Nacional Electoral, esto debe ir a la Asamblea para que desde la Asamblea tenga la aprobación y se proyecte la reforma en cada una de las normativas que se van a, de hecho, a reformar, dígase, Código Orgánico Integral Penal, Código General de Proceso y una serie de normativas que se van a ver con, una vez aprobada la consulta, que se hagan las reformas. ¿La Asamblea tiene que volver a aprobar o la Asamblea conoce únicamente? No, esto es mandatorio. El soberano es el pueblo. Después de la consulta, si gana el sí. Lo que la Asamblea tiene que hacer es las reformas constitucionales tal como establece la pregunta. Y punto. Y punto. Y se las incluye en la ley. Y se incluye en la ley y se acabó el problema. Este es un proceso rápido porque ni siquiera tiene que discutir qué va a discutir la Asamblea sobre lo que decidió el pueblo ecuatoriano. La Asamblea lo único que tiene que hacer es acoger la decisión soberana de su mandante, el pueblo. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política y actualidad. Regresamos en breve para continuar este diálogo junto a César Ron y a Jimmy Salazar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a nuestros invitados, Jimmy Salazar y César Ron. En este bloque vamos a analizar dos de las preguntas del referéndum constitucional. La cuarta pregunta del referéndum constituyente está planteada de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños? Y adolescentes. Vemos primero esa pregunta y luego pasamos a la otra. César, desde el punto de vista del asambleísta, la creación de una disposición de este orden que elimina la posibilidad de la prescripción, esto es de una institución jurídica tan arraigada en el Ecuador como es la prescripción, ¿cómo se lo ve enfrentando a la necesidad jurídica de una normadura? Esta normadura sale de la sociedad, de lo que está pasando el día de hoy, cuando nuestros niños son violentados en sus derechos, cuando son abusados y cuando son violados, y donde el violador además amenaza al niño, amenaza a la familia, amenaza al papá, a la mamá, al hermano, y luego se huye y aparece y reaparece después de varios años por ahí. Estos delitos no pueden prescribir, porque el daño que se está haciendo a la sociedad es muy grande. Es más, pienso que debe incluso, las leyes tienen que volverse más rigurosas con este tema. Es un clamor social, ¿cómo entender que la maldad humana ha llegado a los niveles de violentar la vida de esos niños indefensos, de violentar sus derechos, porque esos son los derechos de los niños, niños de 5, de 6, de 7 años? Esto no tiene nombre. Estos monstruos no solo deben ir a la cárcel, sino que sí, y cien veces sí, a que no prescriban los delitos sexuales. Jurídicamente, Jimmy, dentro de la conceptuación de lo que son los derechos de los penados, ¿hasta qué punto es un retraer derechos el eliminar la posibilidad de la prescripción sobre un delito? La normativa en el Ecuador hasta hoy contempla la prescripción de los delitos. Hoy entramos en una etapa fuerte, muy dura, crítica, pero es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque hay que poner un alto a este tipo de violaciones que se vienen dando a los menores. Y a ninguna respuesta de la administración de justicia hoy en el día, el Ejecutivo se ve abocado a llamar al soberano para que sea él el que se pronuncie, porque hemos escuchado permanentemente miles de denuncias y miles de casos que están abandonados, casos que prescribieron, delitos que han quedado en el más absoluto de los abandonos, producto de que la administración de justicia se dedicó a inaugurar infraestructura, tecnología y no la justicia en el Ecuador. Al no inaugurarse la justicia y no dar la respuesta a los ciudadanos, se ve hoy día abocado a convocarnos a esta consulta. Por eso tenemos que pronunciar masivamente, ojalá y el ciento por ciento de los ecuatorianos, digamos sí a esta pregunta y que estos delitos no prescriban, porque es muy fácil en el Ecuador esconderse y aparecer después de pocos años diciendo pues que son los salvadores del Ecuador que a darnos cátedra de moral cuando se han cometido estos delitos execrables contra los niños, un violador de niños hay que perseguirlo y hay que sancionarlo, mientras no se sancione en el Ecuador, mientras no se garantice la seguridad jurídica, mientras no haya la respuesta desde la administración de justicia, seguirán aconteciendo estos hechos. Tú acabas de poner la pica en Flandes, hay una falla de fondo en el sistema judicial. ¿Esa falla de fondo en el sistema judicial no vuelve peligrosa precisamente la disposición de imprescriptibilidad? Por el contrario, es que es la única manera, la única forma que nos queda hoy día de evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos, que la administración de justicia no ha dado respuesta, es verdad, y tenemos que salir a reclamar y exigir que se inaugure la justicia en el Ecuador, pero confundieron la inauguración de la justicia con la inauguración de infraestructura, entonces nos inauguraron edificios más edificios y nos hacían creer que se estaba inaugurando la justicia, pero en el Ecuador no se le garantiza el derecho a ningún ciudadano individual, peor en el colectivo, al no haber ninguna garantía a los ciudadanos, insisto, tiene y nos vemos abocados hoy a concurrir a las urnas para pronunciarnos a favor de esta imprescriptibilidad para que en el Ecuador no se sigan cometiendo estos execrables delitos en contra de los niños, porque no solamente se deteriora la vida de un niño, sino de una familia, de una sociedad del Ecuador entero. Lo que ha dicho Jimmy Salazar es muy fuerte, él es presidente de la Federación de Abogados y presidente del Colegio de Abogados, un hombre conocedor del derecho. ¿Cómo ve la Asamblea el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano? ¿Es confiable? Ayer fue a la Asamblea el defensor del pueblo a dar su informe, y un dato, un dato que llamó mucho la atención, el hacinamiento de las cárceles ecuatorianas. Hay 39 mil, casi 40 mil presos en el Ecuador, 15 mil presos exceden la capacidad de las cárceles ecuatorianas. Y dijo él algo que me llamó muchísimo la atención, que la ley en el Ecuador, que el derecho, que la justicia, tiene que ser modificado, tiene que ser evaluado, tiene que ser reformado, porque no puede ser una ley solamente punitiva, sino que tenemos que ir justamente a inaugurar otra clase de derecho, un derecho que haya verdadera justicia, porque resulta que muchos de los de cuello blanco que andan en las calles el día de hoy deberían estar en las cárceles, en vez de muchos de los que están en las cárceles que deberían estar en las calles. Así es que no hay una verdadera justicia. El doctor que es jurista, perfectamente lo identifica. ¿Y por qué clamor ciudadano de ir a una consulta popular? Porque ya los padres de familia, cuando usted se topa con un padre de familia en la calle, y le pregunta, ¿qué haría usted si le tocan a su hijo, al niño este que estamos hablando? Dice, yo lo mato. Y yo le dejo esa reflexión al pueblo ecuatoriano, ¿qué haría usted si le tocan a su hijo? Entonces estamos hablando de temas que van al corazón, a la médula de la sociedad, y que la justicia y el país tienen que dar una respuesta, porque si no tomamos acción dura como esta, terriblemente dura, la gente va a empezar a tomarse la justicia por sus propias manos. Y eso no se puede permitir en una nación. La quinta pregunta del referéndum dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Después de lo que hemos visto en Zaruma, que durante muchos años le minaron a la ciudad, como el Comegen. La tunelearon. No, la tunelearon, le va y pasearon, sin control de nadie, pues. Porque ahora usted pregunta, ¿dónde están las autoridades de control? ¿Dónde estaba el ministro de Minas? ¿Dónde estaba el representante de todos estos órganos de seguridad que hay en el Estado de Ecuador? Nadie ha visto, nadie sabe nada. Cuando ese tipo de minería tenía que haber estado prohibido, bloqueado, hace muchísimos años. Y no esperar que se empiecen a caer las calles, a soplar las escuelas y los colegios, en zonas como la de Zamora, para tomar una decisión de esta naturaleza. Hay que parar. Hay que parar lo que está mal. Hay que evitar. Esto tenía que haberse hecho con la ley. Antes, como no se ha hecho, porque lamentablemente no se ha hecho nada, hoy tenemos que ir a una consulta popular para parar la minería ilegal. Así es que sí a eso. Porque no puede seguir ocurriendo en el Ecuador lo que le ha ocurrido a Zaruma. César indica que hay que ir a parar la minería metálica. Perdón, la minería ilegal. Pero hablamos de la minería metálica en todas sus etapas. ¿Es prudente eliminar una fuente de ingresos para el Ecuador, Jimmy? Fíjese, más allá de eliminar una fuente de ingresos, por lo general, lo que nosotros y los ecuatorianos queremos es que haya fuentes de ingresos, ¿no? Pero en este caso, cuando no ha habido ningún control, cuando las autoridades pertinentes han dejado al libre albedrío, dejar hacer y dejar pasar, y no ha habido control, el ministerio de medio ambiente no ha aparecido, y todas las autoridades se hicieron de la vista gorda, y hoy, como consecuencia de este tipo de situaciones, tenemos vidas humanas que corren peligro, ciudades enteras que corren peligro, si es necesario paralizar, para que se tomen correctivos, y una vez que se hallan políticas claras, por supuesto, que le den paso, pero estableciendo políticas claras, donde se garantice la vida humana, donde se le garantice a la sociedad desarrollarse con seguridad. César, la minería en otros países es una fuente de ingresos muy fuerte, pero aquí la hemos convertido en una especie de tabú, en una especie de algo sucio, de algo prohibido, ¿por qué? Se ha satanizado en el Ecuador. La hemos satanizado. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho bien, porque no se ha hecho con orden, porque no se ha hecho con buenas leyes, porque no se ha hecho con una normativa adecuada, porque la minería se explota en otros países. Hoy Perú, por ejemplo, el filón de la minería es importantísimo para el desarrollo nacional, igual que en Chile. En el Ecuador está verde, virgen. En Bolivia también. Virgen, en el Ecuador está virgen. Recién empieza. Entonces, si recién va a empezar, que puede ser el futuro del país, hagámoslo bien, hagámoslo con una normativa, hagámoslo con incentivos, hagámoslo con orden, para que pueda ser realmente un puntal para el desarrollo y unos ingresos extraordinarios para el desarrollo nacional. Pero estamos empezando prohibiéndola en todos los niveles. No, estamos prohibiendo la minería ilegal. La minería metálica habrá que hacer una normativa para ver cómo se la va a manejar, porque nadie sabe dónde están las minas de los nuevos metales que son muy apreciados en el mundo. Se habla de que la cordillera del Cóndor, por ejemplo, es muy rica en uranio. Mire usted, en uranio, en metales preciosos. Entonces, realmente, tiene que haber una normativa y además tiene que haber incentivos para que venga el inversionista extranjero. Hay que generar confianza con la normativa. Entonces, hay que vencer todos esos tabús, toda esa satanización que ha habido en el tema de la minería. Por eso, insisto, hay que hacerla bien. La expedición de las leyes que tienen que ver con el medio ambiente y con la protección de la tierra y de la naturaleza, ¿ha cumplido hasta ahora su objetivo? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista legal? ¿Has tenido casos al respecto? ¿Has podido examinar cuestiones al respecto, Jimmy? De hecho, Alberto, hay muchos temas en cuanto a la minería, pero no hay la respuesta esperada para que se genere una política clara para decirle a los pequeños mineros a dónde y cómo deben hacerlo. Entonces, viene haciendo el trabajo empíricamente y ese trabajo empírico es el que nos trae hoy día como consecuencia a esta consulta, a traer este tema puntual allí. La minería no es mala, la minería es buena, pero con orden, con planificación, cuando hay políticas claras y allí hemos fallado. No hay políticas claras, no hay una legislación que establezca los caminos, las pautas, para ir a participar en cada una de las ciudades, cantones... O zonas en las que existe minería. Así es. Hacemos una nueva pausa en Mesa, análisis política y actualidad. Recuerde que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Subguidón TV. Ya volvemos inmediatamente con más. Estamos de regreso en Mesa, análisis política y actualidad para continuar revisando el referéndum constitucional y la consulta popular Ecuador 2018. ¿Qué dice la primera pregunta del referéndum? ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esto tiene que ver con una especie de condena perpetua. Más o menos el tema en lo jurídico del anterior bloque. ¿Qué piensas sobre este tipo de de sanciones? Los hechos de corrupción que hemos vivido en el Ecuador que son una vergüenza nacional donde el Ecuador se quedó pues sin vicepresidente sentenciado con una primera condena penal que puede ser acumulada a muchísimos más años con todo lo que está todavía pendiente en la sentencia recibida nos lleva a pensar con todas las denuncias de corrupción que hay en el país que tiene que haber una sanción una muerte civil que se llama para los corruptos porque el corrupto que es sentenciado como en este caso no puede poder aspirar nuevamente a ser alcalde prefecto diputado representante del pueblo con que cara pues tiene que haber la sanción la sanción moral de la sociedad y yo estoy totalmente de acuerdo con aquello y lo otro los bienes el dinero hay que recuperar los dineros para el estado porque si no entonces muy bonito pues te quedas en la cárcel 4, 5, 10 años y sales a disfrutar de una fortuna mala vida que no es tuya es del estado ecuatoriano es del pueblo es dinero que sirve para la educación para la salud para la vivienda social entonces los corruptos tienen que ser sancionados y nunca más pueden aspirar a un cargo público Jimmy el mismo cuestionamiento si en el Ecuador donde los insolventes son miles insolventes pero con pueden participar porque sus bienes los tienen a través de terceros entonces como que no pasaba nada ¿un insolvente tiene derecho a votar? ahora no ahora no en este momento no en este momento no o sea que ¿y cómo hay algunos que sí aparecen en padrones? porque se puede dar algún error desde el ámbito del consejo electoral no ahí también aparecen personas que han fallecido porque no no les ha llegado la resolución no se ha notificado como consecuencia puede ser cuando se declara insolvente a una persona eso entra a un registro ese registro lo maneja ¿quién? el consejo de la judicatura y ese consejo de la judicatura notifica ¿a quién? tiene que notificar como el registro civil y el consejo de la judicatura notifican a todos los entes para que ellos tomen nota y puedan tener un control de a quién aparecer y quién no aparecer registro mercantil registro de la propiedad registro electoral a todos ¿o el registro electoral no notifican? parecería que de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos años no se está notificando pero debe notificársele para que ellos tengan sepan cuántas personas han fallecido cuántas personas están no pueden están privadas de la libertad cuántas personas están declaradas insolventes insisto debemos en el Ecuador de erradicar este monstruo de la corrupción que ha sido ha sido el pan del día y que ha causado tanto daño a los ecuatorianos producto de ello producto de ello no tenemos escuela no tenemos colegios no hay centros de salud jóvenes que deambulan por las calles con carpetas bajo el brazo buscando oportunidades de trabajo pero hoy a través de esta consulta se busca que aquellos corruptos que se llevaron los recursos esos recursos regresen a ser reinvertidos en el Ecuador según según las disposiciones que yo conocí cuando estudié abogacía se decía de que el condenado era un interdicto y el interdicto pues no gozaba de los derechos de ciudadanía entre otras cosas entre ellos el derecho de votar los presos gozan del derecho de votar claro y como así si son interdictos los que están con sentencia los que están con sentencia pero aquí vamos a los que no están con sentencia que son la gran mayoría que son la gran mayoría ahí tenemos una falla del sistema judicial que hace la asamblea hay que hacer una reforma legal hay que hacer una reforma legal porque ¿sabe por qué está llena de la cárcel de presos? porque toda la norma establece la prisión preventiva y después resulta que al juez viene el consejo de la adjudicadura por el otro lado y si no ha puesto prisión preventiva le viene una acción de personal y lo saca entonces resulta que ahora la justicia ¿para qué funcione? tiene que haber la prisión preventiva entonces las cárceles ecuatorianas están hacinadas tiene que haber una reforma legal seria importante para que la administración de justicia sea eso administración de justicia y no sea pues ahora solamente la prisión preventiva donde todo el mundo tiene que ir a la cárcel por cualquier motivo eso no puede ser el partido social cristiano se ha opuesto permanentemente al levantamiento de la medida cautelar de la prisión preventiva especialmente en los casos de narcotráfico ¿cómo diferenciaríamos? ¿cómo crearíamos una prisión preventiva desde la asamblea? ya lo vamos a ver es que la prisión preventiva no es una cosa que se tiene que eliminar que se la tiene que administrar adecuadamente porque cada caso cada casuística cada problema cada delito tiene que ser juzgado adecuadamente no todos los delitos ni todas las faltas tienen una acción de prisión preventiva eso es lo que se tiene que cambiar y ese es un criterio del juez resulta que el juez ahora si no le pone prisión preventiva a cualquiera viene por el otro lado la judicatura y lo sanciona y lo saca y lo destituye al juez y aquí está el jurista para preguntarle a ver si no es que está funcionando así o no el sistema de justicia ecuatoriana ¿cómo está? ahí está la pregunta efectivamente está satanizada y se detiene a un chico que es estudiante universitario que tiene una buena posición hasta económica pero no se le establece una medida cautelar sino que primero se lo envía a la cárcel para que vaya a engrosar los centros de cinturones de miseria allí y después se analiza cuando bien el juez pudo ponderar de un breve análisis y establecer que ese chico no tenía no era ningún peligro para la sociedad que no iba a causar ningún problema más allá de darle una medida cautelar para que cumpla la penalidad que le correspondía que le correspondía y el juez que se atreve a establecer una medida cautelar y le deja en libertad a quien ha tenido una riña es sancionado por consejo de la judicatura hay motivos para reforma por eso es que entran y salen de la cárcel claro es que eso es lo que no puede ocurrir porque si usted va a la cárcel y tiene razones para estar en la cárcel tiene que quedarse en la cárcel hay homicidios hay secuestros hay muerte hay violaciones y resulta que todo eso entran y salen como en su casa eso es lo que está mal entonces usted encuentra el detenido xxx que tiene 10 detenciones eso es un juego por eso se tiene que hacer la cosa como se tiene que hacer ahora analizaremos la tercera pregunta del referéndum ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república del ecuador para reestructurar al consejo de participación ciudadana y control social así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus periodos césar esto es una reforma profunda profunda porque cuando se hizo la constitución de montecristi y fui constituyente estuve ahí no me contaron estuve ahí se creó el quinto poder el poder ciudadano y nos hemos llenado la boca durante estos 10 años del poder ciudadano y resulta que el poder ciudadano donde los ciudadanos no han sido tomados en cuenta para nada y este consejo de participación ciudadana se convirtió pues en una agencia de empleo de la presidencia de la república del gobierno central pues si estamos hablando de institucionalidad si estamos hablando de independencia de poderes no puede ser pues una agencia de empleo del poder ejecutivo donde se controla absolutamente todo con una gravísima responsabilidad porque no solo es nombrar a los funcionarios públicos de control porque esos son los que nombran los funcionarios más importantes dentro del estado el control el controlor el fiscal el procurador los superintendentes que tienen que ir a controlar que tienen que ir a hacer su trabajo no pueden ser los amigos que van a tapar y a no sacar los informes como ha ocurrido durante todos estos años que por eso es que estamos llenos de corrupción tenemos que ir a un proceso a un proceso transparente y donde el consejo de participación además no ha cumplido con un rol fundamental que manda la ley que es la fiscalización ellos tienen la obligación de fiscalizar los actos de los funcionarios que ellos eligieron ¿te ha escuchado algún caso de fiscalización de los funcionarios elegidos por el consejo de participación de participación de ciudadanos ninguno ninguno funciona como la comisión de fiscalización de la asamblea entonces ¿qué pasa? igualito resulta que el contralor como era amigo del presidente no controla nada que el fiscal los informes que le mandaban los guardaba en una gaveta entonces no había nunca una acción de fiscalía a todos esos informes que tienen indicios de responsabilidad penal el superintendente bien gracias todas esas cosas no pueden seguir ocurriendo en el país entonces vamos a un cambio vamos a una reforma vamos pues a reinstitucionalizar el país vamos a una independencia de poderes vamos a que ese consejo de participación ciudadana tenga los mejores hombres y mujeres hoy después de la consulta transitorio durante un año a partir del 2019 el pueblo ecuatoriano elegirá por votación popular a sus representantes se acabó el compadrazgo pero habrá que modificar el método de Hohn primero bueno es que parte de las reformas que vendrán que tendrán que venir se vendrá pues también en el consejo nacional electoral y ya el nuevo consejo nacional electoral tendrá que establecer que el sistema de votación vamos a tener porque el método de Hohn que hoy último usamos es el método de Hohn modificado con una fórmula mágica donde resulta que el que ganó las elecciones no gana sino que hay el sistema de asignación de escaños donde resulta que el que tuvo solo el 37% de la votación me refiero al partido de gobierno por el método de asignación de escaños esta fórmula mágica tiene el 57% de la asamblea nacional eso no puede ser así aquí tiene que haber transparencia en los precios y el que gana gana dentro de la reforma contemplada sobre esta sobre el consejo de participación ciudadana se establece de que se nombrará un consejo alterno por un año la designación usted que opina de la forma establecida en el anexo para la designación de este consejo de participación transitorio nosotros le venimos solicitando al ejecutivo que la designación de este consejo transitorio sea a través de ternas que da la sociedad civil para que no haya un simple cambio de dueño de uno a otro sino que participe la sociedad civil enviándole externa al ejecutivo y que el ejecutivo en función de esas externas de esos entes independientes de esos personajes independientes de hoy el gobierno pueda designar las autoridades de control por un año para que éstas hagan un verdadero control de lo contrario si son empleados del ejecutivo compadre del ejecutivo no terminan no terminan controlando nada y solamente habrá un simple cambio de dueño de uno a otro nosotros hemos planteado incluso que en cuanto a estos concursos de que se vienen realizando a nivel país haya un verdadero un verdadero concurso pero de conocimiento no el mérito porque esta meritocracia ha traído a muchas consecuencias nefastas porque aquí vamos a un concurso y van dos A y B pero A llega con el 40% ya de ventaja porque ha tenido tiene estudios tiene posgrados porque ha escrito libros porque ha enviado alguna publicación no así con quien tiene la experiencia quien tiene el conocimiento pero que no ha podido estudiar el posgrado que no ha podido tener no tiene el PHD que no ha escrito un libro y que no ha enviado una publicación a los diarios o a la revista que es lo que se busca que haya un verdadero concurso de méritos y oposición pero en conocimiento donde A y B participen y tenga si empatan en conocimiento allí si valgan los méritos entonces el mérito es un referente para ganar siempre y cuando haya un empate pero hoy en el Ecuador se hace totalmente el mérito tiene el 40% y el conocimiento el 60% entonces termina termina en una ventaja abismal quien ha tenido posibilidades quien sea le han escrito el libro quien tiene un posgrado o cosas por el amén de las llamadas acciones afirmativas y amén de lo que se denominan también las organizaciones sociales que realmente fueron aupadas por ciertos sectores políticos básicamente ideológicos hacemos la última pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos con el final de nuestro programa para revisar la última pregunta del referéndum quizás la que más concita la atención volvemos que más que más Continuamos en este último bloque junto a nuestros invitados Cesarón y Jimmy Salazar para continuar revisando el referéndum constitucional del 2018 en medio del tremendo frío que tenemos aquí en nuestro estudio ya que la tecnología ha cambiado y ahora ya no se usan luces calientes pero vamos a continuar dentro de la calentura de nuestro análisis Revisemos la pregunta número 2 del referéndum constitucional planteada de la siguiente manera ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo? ¿Qué piensa? Totalmente de acuerdo y regreso a mi intervención al principio de este programa cuando claramente manifestaba que en Montecristi cuando se hizo la constitución de Montecristi en el año 2007 y posteriormente en el 2008 que votamos por un referéndum donde el pueblo ecuatoriano aprobó pues esa constitución ahí sí por votación popular ¿Qué decía esa constitución de Montecristi? La reelección por una sola vez ¿Al estilo de los Estados Unidos? Al estilo de los Estados Unidos porque la anterior constitución ecuatoriana la del 97 donde también estuve presente establecía la reelección pasando un periodo al estilo chileno eso fue modificado una sola reelección Pero en ambos casos era una sola reelección Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahora? Se les dañó el alma le encantó el poder y entonces después de 10 años de poder dijeron tenemos que eternizarnos en el poder tenemos que morir con el poder y entonces como se les dañó el corazón fueron a la Asamblea Nacional y con una habilidad política magistral la reforma le nombraron enmienda y entonces levantando la mano en la Asamblea sin consultarle al pueblo ecuatoriano reformaron la constitución estableciendo la reelección indefinida para siempre eso no es democrático eso no fue consultado al pueblo ecuatoriano eso no genera alternancia eso no es bueno para la democracia la democracia se construye con más democracia entonces ahora el pueblo ecuatoriano tiene que ir a las urnas en la consulta popular y votar sí para que no haya en el Ecuador la reelección indefinida y que se mantenga el espíritu de la constitución de Montecristi que el pueblo ecuatoriano lo aprobó en referéndum en el año 2008 Jimmy lo del año pasado o del año 2015 perdón ¿fue enmienda o fue reforma? Bueno se dijo que era una enmienda pero tú como jurista ¿qué es? esto tenía que consultarse al pueblo tenía que reformarse la constitución pero insisto aquí lo disfrazaron y como consecuencia de ello salió pues la reelección o la postulación indefinida ahora nos dicen que hay regresión de derechos que se permite que no se les permite eh al pueblo pronunciarse por el contrario el pueblo necesita pronunciarse y jamás se lo consultó jamás se lo consultó hoy estamos regresando a lo que establece la constitución de Montecristi del 2008 donde todos necesitamos que hayan oportunidades como consecuencia de esto pueden salir nuevos candidatos los jóvenes tienen derecho a participar a presentar ideas a dar solución a la problemática pero eh si seguimos con el sistema de postulación indefinida la mayoría de los movimientos o partidos ya tienen los candidatos y serán los dueños del movimiento o partido y serán eternamente candidatos para y nunca dar oportunidad de ese derecho a la alternabilidad para que los ciudadanos que tienen buenas ideas jóvenes que quieren participar lo puedan hacer por ello por ello hoy creo que el pueblo va a concurrir masivamente a respaldar este esta consulta y a votar positivamente por el sí en esta pregunta dentro de la permisibilidad de la reelección indefinida no existe prohibición para que participe en la ley electoral una otra o cien o doscientas personas o candidatos eso significaría que se pondría al permanente funcionario frente a otros candidatos y el pueblo escogería ese es el argumento que más o menos exhibe la gente de Alianza País al decir que se vote no en esta pregunta que piensas ellos han cogido como argumento principal la bandera de la regresión de derechos y yo quiero regresar a ese punto cuando se lo consulta al soberano que es el mandante porque el pueblo está encima de todo el pueblo está encima del presidente está encima de la asamblea está encima del alcalde está encima del prefecto está encima de todo el mundo el pueblo es el mandante el que nos manda si usted le pregunta al mandante al soberano y él decide que no hay relación indefinida entonces eso no se llama regresión de derechos regresión de derechos es cuando levantando la mano en la asamblea se reformó la constitución sin consultarle al pueblo beneficiando a una sola persona en detrimento de los 16 millones de ecuatorianos eso es regresión de derechos ahora vamos a reinstitucionalidad a reinstitucionalizar el país y a democratizar el Ecuador como tiene que ser dentro de la normativa constitucional tú como jurista Jimmy consideras de que realmente no existe regresión de derechos por supuesto no hay regresión de derechos aquí hay el derecho a participar el derecho a la alternabilidad la regresión de derechos se establece cuando se está vulnerando un derecho constitucional un derecho garantizado colectivo pero en este caso no hay tal vulneración es más le prohíben la constitución de Montecristi lo que prohíbe es que participe a ese mismo puesto puede participar a otro es decir el candidato el alcalde que ya se religió no puede ser candidato alcalde pero puede ser candidato a prefecto puede ser candidato a asambleísta puede ser candidato a presidente de la república pero no al mismo principalmente en el Ecuador donde la viveza criolla donde nos tienen saturado a a este tema de la viveza criolla que permiten utilizar los bienes públicos utilizar el aparataje del estado para un fin específico para buscar permanecer y perennizarse en el poder eso es lo que lo que busca a través de la consulta y el pueblo se va a pronunciar masivamente porque en el Ecuador ya no se puedan continuar con este tipo de actos de perennizarse ni de postularse indefinidamente sino que tengan una por una sola vez tal cual lo establece la constitución insisto la constitución de Montecriti aprobada en el 2008 mediante referéndum que fue con más del 60% que el pueblo dio la aceptación entonces desde ese ámbito creemos que es positivo apoyar la consulta y apoyar esta pregunta de manera positiva por el si definitivamente nuestros invitados se han pronunciado masivamente porque las todas las preguntas de la consulta popular sean respondidas de modo afirmativo como conclusiones sacamos de que se ha analizado la regresión de derechos indicando de que esta no existe la necesidad de perennizar los castigos en ciertos casos especialmente los delitos contra los niños los delitos contra el estado en el cuanto se refiere a la apropiación de fondos públicos y se ha hecho un análisis profundo sobre las necesidades del control de la minería en detrimento de la naturaleza y del medio ambiente que forman parte de las normas del buen vivir agradecemos profundamente a nuestros invitados por haber estado con nosotros a ustedes amigos por habernos acompañado por acompañarnos como se lo hace semana a semana lamentando nosotros no haber tenido la presencia de la asambleísta Aguiñaga a quien habíamos invitado para que represente a la posición del no y que a última hora nos indicase pues de que tenía compromisos contraídos para la hora que la habíamos invitado por mi parte los dejo y les pedimos que nos encontremos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política y actualidad hasta pronto y lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz hay que buscarla permanentemente como un camino hacia la felicidad gracias hasta otro día Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.